CINEMANETI Muy buenas a todos mi gente, esto es CINEMANETI y hoy traigo el odiado supuesto desenlace de Halloween llamado Halloween Ends, el final. Halloween Ends es la última película que cierra la nueva trilogía de Halloween. La película es del 2022, tiene una duración de 111 minutos y se estrenó en España y en Estados Unidos el 14 de octubre de 2022. La película fue dirigida por David Gordon Green. Tuvo un presupuesto de 33 millones de dólares y como mínimo ya ha alcanzado los 104 millones de dólares en recaudación. Han pasado cuatro años de la desaparición de Michael Myers. La película empieza con Koi, un chaval de gafitas que hace de canguro y se queda cuidando a un niñuco. Y bueno, al final hay una especie de escena en la que parece que va a pasar algo y no pasa nada. Pues bueno, como decía el chavo del 8, sin querer queriendo, pues se carga al niñuco. Le da una hostia con una puerta y lo tira por escaleras para abajo. Y bueno, casualidad que justo tiene un cuchillo en la mano porque piensa que está pasando algo. Como que hay un asesino, hay una especie de histeria. Desde que desapareció Michael Myers han seguido habiendo asesinatos que no son de Michael Myers por la forma de matar. Pero bueno, hay una especie como de histeria. Así que bueno, este chavalito Koi y el gafitas este coge un cuchillo y de alguna manera para defenderse o lo que sea están siendo atacados. Pero ya digo, con tan mala suerte que le pega una patada a una puerta al caerse encerrado y le mete una hostia al niñuco y cae por unas escaleras para abajo. Por una especie de, no de escaleras, sino de una especie de dos pisos. Bueno, cae de una altura de dos pisos y el niñuco acaba muerto. Y casualidad, pues que encima justo en ese momento llegan los padres del niñuco y vean al niñuco reventar el suelo. Y bueno, en empezar acaba con, ya digo, con el gafas este, con el cuchillo en la mano y con una gana de como diciendo, como decía el chavo del ocho, ¿no? He sido yo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Bueno, si lo decía el chavo del ocho o Steve Furken, ¿no? Sí, Steve Furken lo decía. Así acaba el inicio de la película, ¿no? Y luego ya, pues, además empieza con una música que no le pega nada a Halloween, ¿no? Muy extraño todo. Y ya te da a entender, ¿no? Pues que este chaval uco, este gafas, ¿no? Pues de alguna manera va a tener bastante protagonismo en la película, ¿no? Así que, bueno, al final se lo llevan detenido al chaval uco y tal, ¿no? A las gafas este y, bueno, al final acaban exonerando porque se demuestra que no fue queriendo, ¿no? O de alguna manera que no fue culpable, ¿no? Pero, bueno, ya le queda al sanmenito de que es un asesino y tal y, bueno, pues sufre acoso e insultos y demás, ¿no? Ya de alguna manera lo estigmatizan en el pueblo, ¿no? Y, bueno, este chavalito ya digo que sufre de alguna manera acoso o bullying o como se quiera llamar, pues... De alguna manera pues acaba conociendo a Laurie Strode, ¿no? A la vieja Laurie Strode, diría yo. Y, bueno, en una situación muy extraña, ¿no? Pues esta le dice que, bueno, le echa una mano y tal y con unos abusos le acaban de dar, no las hostias, ¿no? Sino que le humillan y tal, pues le dice que le pinchen las ruedas y tal y, bueno, se lo lleva, ¿no? Y de alguna manera como que se lo lleva para que lo conozca a su nieta, no sé, muy ridículo todo, ¿no? Porque además es un tío muy extraño y, bueno, intentar que, no sé, como poner una especie de cita ciegas, ¿no? Entre tu nieta y un tío así de extraño, pues, que además ya digo, sea inocente o culpable. Bueno, ante la duda, como suele decir con la más puta, ¿no? Y, bueno, este chavalito, ¿no? Pues si queda esa duda de si ha sido él el que se haga algo al Iñuco o ha sido queriendo sin querer, pues, como mínimo, pues... No se lo presentaría a mi nieta, ni a mi hija, ni a mi hijo, ni a quien fuera, ¿no? A mí, ni siquiera lo tendría, lo quería tener como amigo, ¿no? O sea, que lo conocería mucho y, pues, se va a dar mano en el fuego por él, ¿no? Pero, bueno, está... Ya digo, anciana Lory Stroth, pues, bueno, de alguna manera parece que ve algo en él y se lo lleva para que lo conozca a su nieta, ¿no? Para que, de alguna manera, pues, no sé, como para alegrarla, ¿no? Porque como ha fallecido la hija de Lory Stroth, ¿no? Y madre de su nieta, ¿no? Pues, bueno, lo lleva como para que la alegre y tal, como para que dé un poquito de... De ánimo, ¿no? Después de todo lo sucedido en la anterior película. Así que, bueno, de alguna manera, pues, aquí vemos a las gafas este, ¿no? Pues, que, bueno, que nos tienen ahí, pues, casi más de media película, ¿no? Hasta que pasa algo, pues, una especie de historia de amor ridícula y tal, y... Y eso es lo que gira más o menos la película hasta que empiezan un poquito los asesinatos, ¿no? Y, de alguna manera, es eso, ¿no? Se centra un poco en la historia de amor de Allison y del gafas este, y de cómo... Pues, ya digo, se meten con él, hacen una especie de bullying, ¿no? No sé si sería bullying, bullying, pero... Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que la acosan y tal, ¿no? Un grupito de chavales que, además, que son más jóvenes que él, ¿no? Que, bueno, que hubiera metido media hostia uno de ellos, pues... El resto se hubiera acobardado. Además, dos tías y dos tíos, pero bueno. Bueno, entra un poquito en eso, ¿no? En cómo, ya digo, acosan a este y cómo la tía está, pues... De manera ridícula, pues, se acaba como enamorando de él y tal. Siendo un tío súper extraño, súper siniestro y... Y, bueno... No entiendo que esta tía, porque, además, sé... Que no está mal, ¿no? Que está... Tierlecilla, ¿no? Es una tía... Tampoco que sea un pibón, ¿no? Pero es una tía atractiva y... Y os voy a decir que el gafas este, pues, que sea un callazo, ¿no? Que sea un tío muy feo, pero... No sé, yo creo que esta tía aspira a algo más que a un tío... Ya digo... Extraño, siniestro, eh... Mogollón de callao y tal, eh... Y que, además, es, eh... No voy a decir el asesino de un niñuco, pero, vamos, que por lo menos es un... Presunto asesino y ahí está la duda, ¿no? Fija que, vamos, eh... Nadie se coge con pinza, ¿no? Esta relación, pero, bueno... Un poquito se centra en eso, ¿no? Y como luego para este chavalito, pues, le... Los jóvenes con los que ha tenido un problema, ¿no? Porque le piden que les compre alcohol y tal... Este, pues, se niega y tal... Mientras toma un batidito y... Bueno, se revienta el batido así y tal... Le acosan y tal... Y, bueno, y luego, más adelante, pues, como se ha pinchado las ruedas, estos se vengan y... Le tiran por un puente, bueno... De alguna manera... Entre comillas, accidenta, ¿no? Y, bueno, ahí, pues... Se conoce a Michael Myers... En una situación ridícula, ¿no? Y... De alguna manera, como que... Como que se acaban convirtiendo en... En... En Batman y Robin, ¿no? Es que es ridículo, ¿no? Y, por ejemplo, es que vemos un Michael Myers como malherido... Que luego, de repente, pues, se recupera milagrosamente, no sé... Muy ridículo todo y... Y empieza a matar, ¿no? Así que esa sería un poco la... La premisa, ¿no? Una historia de amor ridícula... Personaje ridículo, ¿no? El gafas este... Situaciones de lo más ridículas y más... Más cogidas con pinzas y, ya digo... Algún Michael Myers ridículo que aquí... Pues que tendrá un papel de unos... No sé si se aparece en toda la película... Tres minutos contados y... Siendo generosos... Nada, parece, además, ya digo... Una... Una historia de amor ridícula... Una historia de... De acoso... De... De cómo... Se estigmatiza a una persona por algo que ha pasado... Sin poder demostrar si ha sido él o no... La madre del niñuco este... Pues se lo encuentra en un bar y le acosa, ¿no? Y... De alguna manera, eso es la película, ¿no? El que piense que aquí va a haber... A Michael Myers como las anteriores o... O cualquier otra película de Halloween... Lo lleva al clarinete, ¿no? Así que, bueno, esa sería un poco la trama, ¿no? Hasta llegar al... Al desenlace que es donde empieza un poco la... Donde empieza un poco lo que es medianamente interesante... Y aquí, bueno, aquí como personajes protagonistas... Pues como en las dos anteriores, pues tenemos eso... A Laurie Strode y a... A Alison Nelson, a su nieta, ¿no? La hija de Laurie Strode y madre de Alison Nelson... Pues ha fallecido... Ha fallecido en la película anterior, ¿no? Y por eso en esta, pues... No aparece el... El trío... Madre, hija, nieta, ¿no? Pues bueno, aquí algo nos meten también... Pues tenemos por aquí también al... Al sheriff interpretado por Will Pato, ¿no? Que aquí, pues la verdad que hace un papel... Vamos, testimonial... La verdad que aparece una escena como con la cara hinchada... Que me recuerda a un amigo mío, a Maquema... Pero el mayor, ¿no? Con la cara así como hinchada y... Y como parece que... Anda como enamorado de Laurie Strode... Pero que ella como que un poco pasa de él y tal, ¿no? Puede haber ido un poco más al grano, ¿no? En la escena esa en la que... En la que se rifaba con ella en... En el supermercado... Haber dicho, mira, pues quiero echarle un polvo contigo y tal... Me tomo una viagra y... Y lo hacemos, ¿no? Pero bueno, al final parece que hay una... Química de miedo, una especie de historia de amor que nunca ocurre, ¿no? Y ya digo... Will Pato, ¿no? Que a mí me parece un muy buen actor, ¿no? Pues aquí hace un papel prácticamente... Ya digo, testimonial, ¿no? Y luego en cambio pues tenemos al... Que probablemente sea el... El gran protagonista de la película, ¿no? En el que se centra pues toda la... La trama, ¿no? Que sería Cory, ¿no? Que sería este de gafas... Este actor de gafas, ¿no? Interpretado por... Rohan Campbell, ¿no? Que es ese personaje tan... Tan extraño, ¿no? Tan... Tan sin sangre, ¿no? Tan soso, ¿no? Que... Que nos lo presentan ahí como al principio de la película... Pues al ver la película realmente... Ya te da que pensar, ¿no? Que ese chaval, de alguna manera o... O que va a ser el protagonista o que él es al final Michael Myers o... O algo de eso, ¿no? Que bueno, al final ya digo... Al final, de alguna manera, se junta con Michael Myers y acaban siendo... Batman y Robin, ¿no? Es muy ridículo... Y bueno, luego tendríamos aquí a Michael Myers... En este caso interpretado por... Por James Yudkurni, ¿no? Que... Que bueno, que ese viejete, ¿no? Que... Que bueno, que parece un... Cada vez que Michael Myers, pues sea un... Pureta, ¿no? La verdad que... Pero bueno, ya digo, aquí en esta película... Pues bueno, el protagonismo lo tiene... Cory, ¿no? Que es este... Gafas, ¿no? Pues que aparece al principio... Ya digo que... Sin querer queriendo, pues se carga... Al niño, ¿no? Según va avanzando la película, pues uno puede llegar a pensar... Si ha sido queriendo o sin querer... Ya digo, eh... Aquí el reparto, pues es muy... Muy limitado, ¿no? Ya digo, algo de protagonismo, pues serían... Lauri Stroh, o sea, Emily Curtis... Su nieta y... Y Cory, ¿no? El resto... Incluido Michael Myers, pues hace un papel testimonial... Así que no hace falta ni... Ni repasarlo, ¿no? Y además, pues bueno, pues es una pena, ¿no? Porque... Tanto los personajes, ya digo, de manera... Un poco ridiculizado, ¿no? En esta película... Nos vendían en la primera parte de la... De esta nueva trilogía... A lauri Stroh, ¿no? A Emily Curtis como... Una especie de Sarah Connor, ¿no? Y ahora aquí, pues es una... Una especie de pringada, ¿no? Que... Yo que le busco una cita rarísima... A su nieta... Su nieta es una tía, pues... Que no sé, que... Un poco tonta, ¿no? No sé, es que no aporta nada a ningún personaje... Ya digo, eh... Yo creo que puede aportar algo sería el Gafas este, ¿no? El... El Cory este que luego se hace a Milito de Michael Myers y... Coño, que es que es un... Es un paletazo, ¿no? Es un tío que... Que parece que se deja abusar por todo el mundo, ¿no? Un pringado que ya digo que... Es que ridículo la manera en la que se carga al Niñuco, ¿no? Al principio, ¿no? Ya digo, sea queriendo o sin querer... Es una manera ridícula. Le pego una pata a la puerta y... Y tía al Niñuco dos pisos para abajo, ¿no? Del calzoplón en el que vive... Bueno, en el que cuida al Niñuco, ¿no? Y bueno, ahí le meten ya... Le cuelgan el San Benito de... De asesino, de zumbado o lo que sea, ¿no? Así que nada... Ya digo, es un papel un poco ridículo Porque luego de repente, ya digo... Acaba conociendo a Michael Myers de una manera... Muy rara... Incluso hay una escena en la que van juntos a... A matar a una tipa, ¿no? Ya digo, parece en Batman y Robin una especie de maestro y alumno ridículo, ¿no? Porque realmente Myers... Pues bueno, si sería el Myers incluso... Ya no digo el de películas anteriores o el de la original o el de Halloween 2 Sanguinario o cualquiera de estas, ¿no? Pero el Halloween este incluso, el anterior de las dos secuelas, al gafos este se lo hubiera cepillado igualmente, ¿no? O sea, no lo hubiera cogido y lo hubiera... Me parece que que lo ha adoptado, ¿no? Es que es completamente ridículo, ¿no? No sé, es que es... No sé, no le veo sentido, ¿no? Aquí ya digo, es que parece en un momento, ¿no? Que van los dos por ahí... Y se cargan a... Al medicucho este, ¿no? Al purita este que está ahí con la joven esta como medio peligroja que es la amiga de... De la neta de... De Jamie Lee Curtis, ¿no? Y se lo cepillan ahí, van los dos ahí como... Como un equipo, ¿no? Resulta que Michael Myers de repente, que además por cierto que aparece hecho polvo al principio, ¿no? Lo poco que sale, ¿no? Es un poquito de refilón Y de repente parece que se recupera, que está al 100% Y ya digo, va como un equipo con... Con el gafas este a... A matar a gente, ¿no? Es todo un poco... Ya digo, ridículo, ¿no? Al final no voy a decir que... Que den muy buenos actores a una mala interpretación, ¿no? Pero... No son ninguno malos actores Incluso los gafas este, pues me parece que es un... Actor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hacen un... Todos unos papeles ridículos, ¿no? Y... Y Michael Myers, que era la principal atención de la película Vea Dios, sale... Tres minutos contados en pantalla Que seguramente ni llegará en... Si contamos los segundos que sale... En pantalla Michael Myers, seguramente no llegaría ni a... Ni a 180, ¿no? O sea, es que seguramente que... Que aquí lo de Halloween... Aquí realmente Michael Myers sale menos que en Halloween 3 La noche de las brujas, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Que en esa película ni sale, ¿no? Por eso lo digo Así que nada, ese sería un poquito el... El corto reparto, ya digo Porque es que el resto de actores que salen No merecen apelar y nombrarlos porque... Vamos, son mero relleno en la película Como conclusión, pues bueno Podríamos hacer un pequeño paralelismo con... Con ciertas secuelas, por ejemplo, de Hellraiser, ¿no? En las que... Pues bueno, Hellraiser tenía el título, ¿no? Porque veíamos a pinjear que salía un minutito al final de la película O salía un poquito, ¿no? Y ya con eso, pues bueno Te metían que era Hellraiser y ya, pues bueno Aunque si hay una basura de película Pues la veías por eso, ¿no? Porque... Era una secuela, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo Aquí de alguna manera nos venden que es Halloween Y... Y bueno, ya digo Tenemos a... A Michael Myers, pues que aparece Ya digo, como mucho de tres minutos en pantalla Y... Haciendo el ridículo, ¿no? Antes de que se me vaya Voy a analizar un poco el... El papel de Michael Myers Ya que es el... Bueno, que no es el protagonista Aunque debería ser el protagonista, ¿no? Porque su saga, ¿no? Es... Saga Halloween es Michael Myers, ¿no? Ya digo, aquí en esta película Pues seguramente sale menos que... Que la tercera parte de Halloween Que era La noche de las brujas Que... En la que Michael Myers no salía, ¿no? Ya digo, aquí sale... Prácticamente lo mismo, ¿no? Y... Yo de alguna manera, pues sí que pensaba que... Al ver las gafas este... Me olía a algo, ¿no? Me olía que... Pues no sé, como había ido críticas raras Y no quería tampoco... Leer nada, ¿no? Para que no me queden ese spoiler, ¿no? Yo imaginaba que iba a ver una película Que no me iba tampoco... A agradar demasiado, ¿no? Aunque la película en sí tampoco... Sea mala, ¿no? Porque al final, coño, tiene buena fotografía Las actuaciones... La banda sonora, pues bueno... No está mal... No es una mala película, sí que se vea cutre, ¿no? Tiene alguna muerte así un poco decente y tal, ¿no? Y... Aunque, bueno, muy escasas Y, bueno, para lo que es... Mayer, pues... Realmente se queda muy corto, ¿no? Pero bueno, en sí no es tampoco una película que esté más rodada Sí que tiene un guión cogido con pinzas, pero... No se puede decir que la película esté más rodada Que se note cutre, que tal, ¿no? Eso sí que no se la puede criticar, ¿no? Pero sí que la verdad que tiene, ya digo El guión cogido con pinzas y... Y que, bueno, pues ya digo Que este chavalito cuando le vi la primera vez Pues digo, mira... Claro, como no había querido oír las críticas y tal Digo, mira, pues me imaginaba que... No sé, como que iba a dar una vuelta de hoja Que Michael Myers realmente no existía Y que este chavalito, el gafas este, el Corey este, pues... Que al final de alguna manera iba a acabar siendo Michael Myers, ¿no? Y creo que incluso aunque eso hubiera sido... La hostia de... De innovador, por decirlo de alguna manera Y se hubiese cepillado todo lo que era Halloween en sí Pues se hubiera quedado incluso mejor Aunque hubiera sido también muy criticado Que lo que al final es esta puta película, ¿no? Que ya digo... Nos meten de protagonista al chavalito este, ¿no? Que al final, pues, no sé si es que se acaba convirtiendo en un asesino Ya lo era Y conocer a Myers, pues, se saca lo que tiene dentro y tal, ¿no? Es un poco... Juega con eso un poco, ¿no? Y de alguna manera, como que, ya digo Como que se convierte en el alumno de Myers, ¿no? Se vuelven amiguitos, ¿no? Que es algo, ya digo, ridículo, ¿no? Porque... O sea, Myers, ya no digo no solo el... Cualquier Myers de la saga, ¿no? Aunque esta nueva trilogía se haya cepillado todas las películas Menos la primera, ¿no? Pero cualquier Myers, incluso el de estas dos películas anteriores de esta trilogía A este chavalito, a las gafas este, se lo hubiera cepillado Vamos, según se ve, ¿no? Se lo hubiera cepillado, ¿no? Así que... Es ridículo, ¿no? Que de repente, pues, en vez de matar ya, ¿no? Que se supone que es un tío que es una máquina de matar Que mata por matar Y se supone que se carga todo lo que pilla, ¿no? Pero de repente aquí, pues, con las gafas este Pues, en vez de matarlo, pues... Se lo lleva por ahí Y parece que... Como que se retroalimenta a los dos, ya digo Van... O sea, hay una escena en la que van a... A donde la tía esta que trabaja... La perroja esta que está buena, ¿no? Que trabaja con... Con la neta de... Lourdes Trott, ¿no? Y... Que encima está liada con un pureta, ¿no? Que eso no sé si tiene alguna especie de mensaje o algo, ¿no? Algo... Bueno, que sea por dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, bueno... Van allí, ¿no? Y esta parece con una máscara así como de... Una máscara así muy cutre, ¿no? Y luego aparece por ahí también Maya, si al final van a los dos a... Para el láser con los dos, tío, ¿no? Con... Con este tío en Maya, digo, que al principio me... Yo tenía esa sospecha, ¿no? Sí que al final tengo que reconocer que me equivoqué, pero... Sabía que de alguna manera u otra, ¿no? No se iban a colar al chavalito estalgazas como... Como el malo de la película o como el asesino, ¿no? Sí que verdad que no me esperaba eso, ¿no? Que al final sí que apareciese Maya, que fuera real y... Y que de alguna manera como que lo apadrinaría, ¿no? Es que me parece tan ridículo... Así que nada... Ya digo, el que piense ver una secuela de Halloween en la que aparece simplemente Maya Y se carga todo el que pilla, por lo siento, pero esta no es... No es su película, ¿no? Me parece una faena por eso, ¿no? Porque al final... La primera, la del 2018, ¿no? La de la noche de Halloween, la verdad que... Aunque te meten ya rollo Netflix, ¿no? De... De un alabriestro que de repente es una sala Connor y... Y acaba reduciendo a Mayers y tal... Bueno, sí que es verdad que esa película está bien, ¿no? No es mala para nada y... Probablemente sea una de las más destacadas de la saga, ¿no? Luego la siguiente que vino, pues sí que... Bajaba un poco el nivel, pero bueno, era pasable, había buenas muertes Se dejaba ver, yo la verdad que no... No decía que esa película sea mala, había cosas que no me gustaban Ciertos mensajes de fondo que apestan, ¿no? Que sobran en este tipo de películas y... Y tal, pero bueno, como es láser, pues no estaba mal, ¿no? Ya digo, aunque... Había muchas cosas que me sobraban, ¿no? Mucho empoderamiento ridículo de la mujer, o sea... Una anciana y dos... Una joven y otra tía, ¿eh? Le plantan cara cuando es supuestamente un asesino que... Que se ha cepillado a no sé cuántas personas, o sea, es... Son cosas que, bueno, que... Que al final están ahí, pero bueno, si las obviamos un poco, pues bueno... Ya digo, tanto la de 2018 como esta, la de Halloween Kills, pues bueno, eran... Yo creo que unas secuelas decentes, ¿no? Por lo menos te entretenían y tal, y esta tampoco voy a decir que sea mala... Pero claro, cuando te ponen la etiqueta de Halloween y... Y ahí vives a Michael Mayer, pues en pantalla dos o tres minutos, pues... Y ni siquiera es el... De alguna manera el villano o villano de la película, pues... Te queda un poco como... Un sabor agridulce, ¿no? No voy a decir ya digo que la película sea mala... Sí que es verdad que... Que coño, hasta el minuto cuarenta... Realmente no... No pasa nada, ¿no? Es una puta historia de amor rara con un tío que sufre acoso, ¿no? Y bullying y... Ya que eran estigmatizados por, ya digo, por matar a un niño... Pero sin querer queriendo, ¿eh? Y luego, pues hasta la hora, ¿no? Aparece la famosa escena esa en la que... Bueno, a los cuarenta minutos a este chaval lo tiran por el... Especie de puente, ¿no? Y allí conoce a... A un vagabundo y a Mayer, ¿no? Y de repente parece que pega un cambiazo y se hace amiguito de Mayers. Y luego a la hora, pues... Vuelve a aparecer otra vez este chaval con Mayers y... Y se cargan a esta pareja, ¿no? Al pureta este médico y a... Y a su novia jovenzuela, ¿no? Y buen horro. Así que, ya digo, al final en una hora de película, pues tenemos... Escenas de muertes dos contadas... Y... Y cortas al final. O sea que al final nos tiramos prácticamente, ya digo... O de una hora de película que no pasa prácticamente nada. Y luego hasta casi al final, ¿no? Que es donde más o menos la película... Salva un poco la papeleta, ¿no? Que acabe... Aunque el final sea una porquería. Pero bueno, donde de alguna manera vemos un poco más de... De sangre y de acción, ¿no? Al final de la película. Pero coño, que es una... Una película de... De 111 minutos, joder. Que son casi dos horas. Una hora y cincuenta. Me cago en la puta. Y de esa hora y cincuenta, pues vemos... No sé, ya digo... Tres escenas de asesinatos y poco más. Ya digo, para darle además un final ridículo, ¿no? La verdad que, ya digo, ¿no? Es una pena. Aquí, en esta película, pues yo lo hubiera recortado... Se lo hubiera dejado en una hora y veinte y seguramente hubiera ganado, ¿no? Que se hubiera narrado un poquito toda la historia de... O lo hubieran reducido la historia de... De amor entre... Ya digo, una historia de amor ridícula porque... Con pinzas la intenta liar... Llorio Estroza a su nieta con... Con el gafas este... Es que no... No sé, está cogido con pinzas ese tema, ¿no? De la historia de amor, ya digo, con una tía que... Yo no sé que sea tampoco ningún pivo o la nieta, ¿no? Pero... Es una tía atractiva, joder. Y tampoco voy a decir que el gafas este, pues que sea un... Ya digo, un callazo. Que sea un tío módem de feo, lo que sea, ¿no? Pero... Tampoco entiendo mucho de hombres, ¿no? Que puedo. Vamos a ver, todos sabemos que... Brad Pitt... George Clooney... Tom Cruise... Leonardo DiCaprio... Pues son guaperas, ¿no? Y... Y este chavalito de la película, pues... No es precisamente un guaperas. Ya digo, es un tío extraño. Un tío... Módem de reserva. Un tímido. Y... Y que encima, pues ya digo que... Tiene el san benito de que... Aunque se haya dicho en el juicio luego o lo que sea, ¿no? Que... Que no se haya cargado al niño o no lo había hecho queriendo o lo que sea, pues... Coño, eh... No sé, como mínimo, ya digo, eh... Yo no me liaría con una tía así, ¿no? Si... Si hubiera eso como mínimo, pues me hubiera prevenido, ¿no? Que igual... Igual me puedo considerar un cabrón o un... Un tipo que juzga a alguien, pero... No sé, no me jugaría el pellejo, ¿no? Con un tipo así, ya digo, y... Y menos hoy en día una tía, ¿no? Que... Que vamos, que... Que son la hostia de exigentes, ¿no? Con los tíos, ¿no? Que... Que si no eres un súper guaperas prácticamente no... No te hacen ni caso, ¿no? Así que... No sé, va de una historia de amor, ya digo, cogida con pinzas y... Y que no la meten durante toda la puta película, ¿no? Que como he dicho antes, ¿no? Hasta el minuto 40 que... Que se tiene de alguna manera la atacan estos chavales más jóvenes que él encima, ¿no? Que lo acosan y... Y se encuentra con Myers, ¿no? Y luego, pues a la hora de película, pues eso, va con Myers... En plan Batman y Robin y... Y se cargan a... A esta pareja, ¿no? A esta extraña pareja también, ¿no? Así que... Nada, y luego ya digo, luego al final ya, pues sí que es verdad que... Tiene un desenlace, ¿no? Aunque bueno, aquí ya voy a spoilear, ¿no? A partir de aquí ya el que esté viendo esto, pues sí... Si quiere tener cierta intriga de la película, ¿no? Y... Y ver como acaba, pues que lo deje de ver, ¿no? Vea la película y... Y siga yendo a partir de este minuto, ¿no? O viendo, ¿no? Así que bueno, al final ya... Casi al final de la película, ¿no? Pues Larry Stroud descubre al... Al tipo este, ¿no? Y le dice que no quiere que se lie con su nieta y tal, ¿no? Y... Y de alguna manera, pues bueno, se... Se lo acaba cargando, ¿no? Y... Entonces ya, pues ha desvelado que es un psicópata y tal Luego dice que si no es para él, que no será para nadie y tal, ¿no? Bueno, ahora tiene una especie como de mini combate, ¿no? Entre Larry Stroud y el gafas y... Esto pues al final se lo acaba cargando, ¿no? Le pega dos tiros, luego lo... No sé si lo... Ya no, igual si lo mete alguna mojada también y tal, ¿no? Pero... Pero bueno, cuando sabe que está llegando la chorbita, ¿no? De alguna manera la anita, pues el tío este en los gafas Pues al final se acaba matando, se acaba suicidando, ¿no? Y... De alguna manera como para joder a Larry Stroud, ¿no? Para que... Yo ahorita se enfada con él, ¿no? Y la anita luego se enfada, ¿no? Esta hace como que... No, no, yo no le he matado y tal Una escena muy ridícula, muy... Ya, ya, muy cogida con pinzas y tal Y la anita luego pues se muerta como una... Niña pequeña y se enfada con su abuela Es que es ridículo, ¿no? Y luego no sé por qué de repente cuando se está yendo en el coche así como enfadada Pues vuelve como... Como diciendo... Algo está pasando y tal, ¿no? Muy ridículo, ¿no? Y resulta que luego pues que... Bueno, que a partir del Niñuco este... Bueno, el Niñuco... El gafas estero en la casa pues está también por ahí Mayers también, ¿no? Que ya igual ni otra vez en plan pareja Y... Y bueno, ahí tiene una especie de duelo final entre Mayers y... El estero que... Es ridículo en una máquina de matar como Mayers Eh... Sí que al final sea de alguna manera derrotado Sí que es verdad que en una pelea pues pueden... Y la pelea... Y no está más rodada esa escena final, no esa pelea entre comillas, ¿no? Pero... Sí que es verdad que ya digo que pueden afectar ciertos factores, ¿no? Para que... Que la pelea la gane el... El... Que menos los papeletas tiene para ganarla, ¿no? Porque realmente, a ver... Seamos sinceros, si hubiese una pelea ahí... Entre Arias Trotz y Mayers y... Y la gente apostase... Yo estoy convencido de que... O sea, si fuera una pelea real, ¿no? De que realmente... A mil personas las cien apostan a... A que Michael Mayers, vamos, va a... Va a cargarse, pero vamos, sin despeinarse a... A esta anciana, porque es una puta anciana, hay que decirlo Y aún así, pues bueno, al final no sé Pues se ve que... Todo lo que puede pasar en favor de Arias Trotz pasa y... Y acaba derrotando a Michael Mayers, ¿no? En una pelea ya digo que... Que no está más rodada, pero que... No tiene ningún sentido, ¿no? Como no tiene ningún sentido que el chavalito este... Se acaba apuñalando y matando, eh... Pues bueno, pues tenemos esta escena que ya digo que... Al final, eh, contra pronóstico, acaba ganando a Laurier Stotz, ¿no? Que claro, pues yo también pienso, digo, vamos a ver... Una anciana, eh... Acaba acabándose uno de los asesinos más... Más letales del mundo, ¿no? Porque en la película realmente... Michael Mayers es el mayor asesino de la historia y... Y, bueno, en la vida real, ¿no? Pero en esta película, pues, joder, es el... El psicópata por excelencia, ¿no? Y lo acaba venciendo una señora mayor Entonces digo yo, coño, pues yo realmente... Si yo tendría una especie de combate con... Con Mayers es que lo reventaría, lo humillaría vivo No, si una anciana consigue derrotarlo, eh... Vamos, yo, eh... Es que no sé... Quedaría de puta madre porque, ya digo, lo... Lo metería a dos tambombazos, tal... Y lo reventaría, vamos, eh... Sin despeinarme, ya digo, eh... O sea, ya digo, una persona a la que le vence una anciana... Que yo creo que sería capaz de destrozarlo vivo, ¿no? Así que, bueno, también queda eso ya de un poco ridículo, ¿no? Ya, ya que una anciana, pues, gane... Pensa a mi asesino de... No sé, prácticamente del cine, ¿no? Al final, pues, sería entre Mayers, Jason y Freddy Krueger, ¿no? Pero... Ya digo, y... Y te hay que meter el rollo este, ¿no? De mujeres... Que sí... Que mujeres que se enfrentan a hombres, ¿no? Pero ya que me digas una anciana, joder... Una anciana... Pues, bueno... Pues hay que querérselo, ¿no? Diga, digo, al final, pues, bueno... En el resto de una pelea que, bueno... Que está bien rodada, la verdad... Que ya digo que... Ya, eh... Obviando... El tema ese de que... Es imposible que una anciana venza a Mayers... Pues, bueno... La escena está chula y tal... Bueno, pues, nos lo creemos... Y, bueno, vale... Acaba derrotándole... Le pincha... O deja pinchado ahí en una mesa y tal... Y, bueno... Y, al final, pues, bueno... Se pone de acuerdo todo el pueblo... El serif incluido... Y luego un negro por ahí que aparece... Que es un policía... Que no sé si es el... No sé si es el asedí del condado... O lo que sea... No lo sé... De alguna manera, como que lo atan a una especie de... De techo de un coche, ¿no? Y lo llevan como por ahí y tal... Y le meten una especie como de... De trituradora, ¿no? De estas máquinas que... Que lo que pillan lo destrozan, ¿no? Y... Sí que es verdad que esa escena mola mucho, ¿no? Ver a Michael Myers... Eh... Como queda todo reventado, ¿no? En esta especie de... En esta especie de prensa hidráulica, ¿no? Y... Y, bueno, la verdad que... Hostia, es que... Que ya era ahora, ¿no? Ya era ahora, porque siempre... Siempre he pensado, digo... Joder, vamos a ver... Sé que son películas, no sé si no habría continuaciones... Pero... Vamos a ver... Si yo me tendría que enfrentar a... No sé... A Chucky, a Myers, a Jason o al que sea... Y... Y le acabo derrotando antes de que se levante... No sé... Lo corto en pedazos con una motosierra en mil pedazos... Luego los pedazos los echaría en ácido... Eh... No sé... Haría mil cosas para... Para que no quedaría ni un átomo de... Del cuerpo de... De ninguno de esos asesinos... Porque como luego siempre vuelve, ¿no? Y... Y es más... Esto es una puta trilogía, ¿no? Se supone que... En los dos pedazos anteriores no ha muerto y siempre vuelve... Pues coño... O sea, haz algo ya que le tienes ya... A merced, ¿no? Eh... Metió 40 apuñaladas a las que he llamado tal... Pues... De alguna manera yo haría que... Que su cuerpo... Eh... Se evaporara y desapareciese... Que no quedara nada, ¿no? Lo cortaría ya, digo... En... En varios pedazos... Que sería imposible reconstruirlos... Y luego... Ahora sí, luego... Pues lo metería en una incineradora o... O ya digo... Lo metería en ácido, lo que sea... Para que no quedaría absolutamente... Ninguna opción de... De que vuelva, ¿no? Pero bueno... Lo metería en una... Una especie ya digo... De prensa hidráulica... Y... Y mola mucho, la verdad que... Hostia, el ver así a... A Mayer... Y eso ya no da ninguna duda... A que ese... Por lo menos ese Mayer... Pues pueda volver, ¿no? Si lo han... Lo han... Eh... Lo han aplastado completamente... Lo han hecho picadillo, ¿no? Eh... Es imposible ya que... Que vuelva, ¿no? No hay manera... No sé que sea... Pues como Jason, ¿no? Cuando... Pede que hay una especie de trono... No sé si es en la... Creo que es en la... Cuarta o en la sexta... No me acuerdo muy bien... Que hay una especie de rayo, ¿no? Y... Vuelva a la vida... Pues también podría ser una opción, ¿no? Pero... Pero bueno... Yo como mínimo me intentaría asegurar... Ya digo... Lo haría, vamos... Que se evaporara completamente... Que no quedara absolutamente un átomo de... De su cuerpo para asegurarme, ¿no? Y... Y lo podría hacer con facilidad, ya digo... Porque si una anciana... Pues acaba derrotando... Pues vamos... Yo lo... Vamos que lo reventaría vivo, vamos... Eh... Sería como... Un luchador de UFC... Enfrentándose a un... A un virus válido en una silla de ruedas... Sin... Vamos... A un... Tretropléjico, ¿no? Porque es que ya digo... Joder... Es que es... Es la hostia, pero bueno... Así que nada... Bueno... En general, ¿no? Después de... De este análisis quirúrgico que he hecho a la película, ¿no? Pues bueno... Eh... Yo no voy a decir que la película sea mala... Así que es verdad que las críticas... Eh... Bueno... La ponen... Yo... Sí... Tengo que reconocer que yo desde el principio... Eh... Me olía algo raro... Me olía algo raro... No quería saber nada... Y yo mi idea principal era la de que... Que al final Myers no era Myers, ¿no? De alguna manera como que... Que nos iban a colar a otro personaje... Que al final se colaba como Myers... O que realmente... Al empezar la película de edad... Me dio a entender que... De alguna manera todos somos Myers, ¿no? Como que... En una especie de psicosis y tal... Y... Yo sí que pensaba que iban a jugar con el rollo ese psicológico... De que al final pues... O Myers no existe... O... O no sé... O todos son Michael Myers... O las gafas este... Eh... O sea... Que el que ve a Myers si no... No lo ve y... Y es él realmente el asesino, ¿no? Se pensaba que iban a jugar con ese rollo psicológico... Que por eso la estaban... A la película despedazando en críticas, ¿no? Pero bueno... Al final pues me encuentro esto, ¿no? Que... Ya digo que tenemos una especie de... Un Myers que ahora de repente... Pues no se carga a alguien y se lo lleva a asesinar con él y tal... Eh... Parece como incluso lo ayuda y... Y bueno... Y al final pues sí que es verdad que... Que es el final entre comillas... Porque sí que yo creo que eso lo cagaña de manera... Definitiva, ya digo... Porque le meten una prensa hidráulica... Y yo creo que... Que de esta no sale, ¿no? Así que yo por ahí que igual... Pues hacían otra especie de secuela, ¿no? Porque al final, coño... La película... Se ha costado 33 kilos... Y ha recaudado ya 104 y... Y todavía le sacaran beneficio... Pues porque... Pues coño... Al final que si en DVD algo sacarán... Que si lo meten en alguna... Netflix o Amazon o la que sea... Y también le sacan rendimiento... Al final... Sí que es verdad que... Cuenta mucho lo que sacan entre aquí... Pero sin taquilla ya... Coño... Pues han... Triplicado el coste de la película... Pues yo creo que ya... Ni tan mal, ¿no? Y va a pasar una secuela que a mí... No me ha parecido digna, ¿no? No voy a decir que sea mala película... Lo vuelvo a repetir, pero... No me parece digna de Halloween, ¿no? Y ya digo... Triplicar el presupuesto... Y haz pensas de... De lo que luego puedas sacar en DVD... En Blu-ray... En... En plataforma de streaming... No sé, bueno... En mil cosas, ¿no? Que al final pues también dan cierto dinero a las películas, ¿no? Porque al final... La gente se piensa que una película... Solo gana dinero con... Con verla en el cine... Y no es así... Sí que es verdad que... Sin el cine no... No da lo que tiene que dar... Pues no sé... Invierte demasiado en ello... Incluso se olvida, ¿no? A pesar de que luego haya películas por ahí que... Pues que en Videoclub han tenido que sacar... No sé... No sé, por ejemplo, yo que sé Terminator 2... Terminator 2 dio mucha pasta en cines... Pero coño... Yo creo que en Videoclub tiene que ser una burrada lo que ha sacado luego y... Lo que ha sacado luego por... Por televisiones que compran la película... Por merchandising... Por no sé qué... O sea... Al final es todo un... Un cúmulo de cosas, ¿no? Que dan pasta, ¿no? Así que... Que bueno, ya digo que la película... Por lo menos económicamente ha sido rentable... Aunque las críticas la han machacado y... Y si por ejemplo... La herida por hacer otra última parte, ¿no? Que estuviese de alguna manera relacionada con esta trilogía... Pues... La gente sí que... Yo creo que no la iría a ver y... Y que no sacaría esta pasta que ha sacado esta, ¿no? La gente yo creo que se pensaba que iba a ver algo... Más o menos parecido a las dos anteriores, ¿no? Sí que verdad que era... Prácticamente esperable que fuese inferior, ¿no? Al final... Poco a poco han ido dejando la calidad a las películas de... De esta trilogía, ¿no? Según si iban sucediendo las secuelas... Pues cada vez iba peor... No, la de la noche de Halloween, ya digo... Me parece una película... Una secuela bastante buena, la verdad... La segunda parte, pues bueno... Más regular, pero bueno... Una película entretenida y que también me gustó, ¿no? Tampoco si no nos ponemos muy quisquilloso, ¿no? Pero esta tercera parte, ya digo... Tiene sus cosas salvables y tal... Pero hostias... Que te ven en una película de Halloween... Ya digo... Prácticamente durante toda la película... Que habíamos cuatro asesinatos... Que son muy divididos entre sí... Y prácticamente nos estén colando una historia de amor ridícula... Un personaje... Ya digo... Que sufre una especie como de acoso, de burlas y tal... Y unos personajes, ya digo... Haciendo un... Ridícula, pues... Pues nada... Pues de alguna manera... Entiendo, entiendo que la gente... Se haya enfadado, ya digo... Yo esta película tampoco la voy a despedazar... Como han hecho muchos... Pues porque... Porque no la he ido a ver al cine, ¿no? Si hubiera ido al cine... Me hubiera gastado allí... No sé lo que vale el cine... Porque hace mucho que no voy, ¿no? Pero... Pues que te hayas gastado 10, 12 pavos... En ver la película... Y te encuentras con esto, pues... Seguramente sí que... Lo hubiera despellejado un poco más, ¿no? Pero ya digo... Al final como... No he pagado una entrada en el cine por verla... Pues tampoco... Me voy a decir que es una puta mierda, que tal, ¿no? Ya digo... Si lo hubiera visto en el cine... Seguramente sí que me hubiera sentido engañado y... Y bueno, pues como muchas veces que he ido al cine y... Y he visto películas que eran una puta mierda, ¿no? Y me he sentido estafado, pero bueno... Por otras muchas veces que no he pagado por ver una película... Y me ha parecido de puta madre, ¿no? Así que... Lo he comido por lo he servido, ¿no? Pero... Bueno, como... Tónica general, pues... Pues si quitarías los 3 minutos que sale en pantalla Mayers... Pues es que no sería... No sería ni Halloween, no sería una... Una especie de película hasta de Netflix, ¿no? De... De... Donde te meten pues una historia de amor un poco extraña... Donde te meten el bullying o el no sé qué... O... Todos esos rollos que siempre nos tienen que meter últimamente en las películas, ¿no? Todos los mensajes, pues que... Que a la gente general... Sí que se puede decir que se la suda o tal, ¿no? Que hay mucha gente ya cansada de esta mierda y tal... Pero... Al final, aunque la gente no se dé cuenta... Te meten ciertos mensajes subliminales... Cierto primado negativo en las películas que... Que aunque tú digas... A mí me da igual que esto, que lo otro... Pero es algo que te está... Sin que tú te des cuenta entrando en el cerebro, ¿no? Bueno... Si que te metan ciertos mensajes... Si hiciste una película como esta, pues... Aunque a la gente le cueste... Darse cuenta o reconocerlo o tal... Que le están manipulando psicológicamente, pues... Tiene que empezar a espabillar y a darse cuenta de que... Estas películas... Que van dirigidas a... A la masa, ¿no? Que sabe que mucha gente va a ir a verla al cine... O la va a ver en DVD o lo que sea... Porque siempre te meten ciertas cosas... Aunque tú no te des cuenta, ¿no? Pero bueno, ya digo... Viendo esos mensajes y tal... Pues bueno... Tiene sus cosillas al salvablero... Yo no sé que sea una mierda de película... Porque es que no lo es realmente... O sea... Vamos a ver... Es una película bien rodada... Unos... Unos personajes... Aunque sean ridículos, ¿no? Pues bueno... Hace unas buenas actuaciones... Jamie Lee Curtis... Pues es una buena actriz, ¿no? Que hace de... No sé... Ya no es la sala con... Que era en la primera parte de la trilogía... Pero... Pero bueno... No sé... No es mala tienda... Aunque era un personaje ridículo... La nieta... Pues no me parece mala actriz... El gafas no me parece mala actriz... El... No sé... Luego ya el resto... Pues bueno... El resto como son secundarios, ¿no? Como por ejemplo... Eh... Will Patton, ¿no? El serie, ¿no? Que... Claramente que sale muy poco, ¿no? A mí por ejemplo me hubiera gustado mucho ver a Will Patton... Con el look ese que llevaba en la serie esta de... No me acuerdo cómo se llamaba... Joder... Esta serie que era extraterrestres... No me acuerdo cómo se llamaba... Pero llevaba una especie de look, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Que... Que siempre me gusta... Eh... De alguna manera señalar o... O tal, ¿no? Que sería este look este de... Típico tío Calvorota, ¿no? Con coletilla o con melena por detrás... Que a mí me parece, ya digo... Un look que siempre me gusta destacar, ¿no? En las películas y tal, ¿no? Así que nada, ya digo... Eh... Se reparto, pues eso... Eh... Eh... Nieta y abuela y el gafas este... Y Mayas que sale, ya digo... Eh... Pues no sé, pues si sale más... Incluso el sheriff que Mayas en la película, ¿no? Así que ya digo... De alguna manera, eh... Aquí nos han intentado colar algo raro, eh... No entiendo el porqué, no entiendo el porqué... Porque realmente... Ya digo, eh... O sea, yo creo que había... Mil formas distintas de haber hecho esta última trilogía y tal... Y yo creo que la han cagado completamente, vamos... Más que vuelvo a repetir, aunque sea pesado y tal... Que... Que ni mucho menos quiero decir que esta película sea... Ya de una puta mierda, ¿no? Eh... Para que a mí no me... No me cuadra un Halloween y... Siendo supuestamente el final y tal... Eh... No me cuadra, eh... Pues todo el tostón que nos han metido... Todo el rellenazo que nos han metido en esta película, pa... Ya digo, pa' bueno, por lo menos tener un final decente, ¿no? Y... Aunque, bueno, al final me parece ridículo, ¿no? Que una anciana venza... A Mayes, joder, no sé, la escena en la que lo meten en la prensa esa y lo... Lo revientan vivo ahí, pues... Hostia, no sé... Mola bastante, ¿no? Y por eso pues se llama el final, pero por lo demás, ya digo... Eh... Se aparece... Ya digo, Mayes aparece, vamos... No aparece prácticamente nada, o sea... Realmente aquí el malo de la película, entre comillas, pues sería el... El gafas, el core este, así que... Así que tenemos eso, ¿no? Una película de... De Halloween sin... Sin Michael Mayer, ¿no? Eh... Ya digo, eh... Esta y... Halloween 3... Pues ya las películas de menos aparecen... Y ya digo, que igual ya está en Halloween 3, que no aparece en Mayers, aparece más que en esta, ¿no? Así que ya digo, eh... Como desenlace para no estirarme mucho más... Eh... Le ponen una pistola en la cabeza para... Para ver una película, yo puedo entender que... Que igual te espera ver otra cosa, pagas una entrada de 12... 10 pavos, no sé lo que vale el cine, ahora, ¿no? Pero pagar una entrada, pensar que vas a ver algo y... Y te encuentras con, ya digo, con... Una película a la que le sobran tranquilamente 40 minutos, pues... Pues joder, pues... Te puedes mosquear un poco, al final te puedes sentir estafa, incluso, ¿no? Pero una persona que ya digo que la ha visto por la cara, que tal que se la descarga o... O la ha visto de alguna manera con unos colegas o lo que sea y tal y no ha pagado un duro por verla, pues... Tampoco creo que se pueda permitir el lujo de... De criticarla y decir que es una puta mierda, ¿no? Porque una puta mierda no es, ¿no? Si... Si esta película en vez de Michael Myers... Hubiera sido un... No sé, una película que no tenga nada que ver, ¿no? Y el psicópata se hubiera sido otro, pues... Quizás sí que hubiéramos estado hablando ante... Pues otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que aquí me parece que han utilizado el nombre de Myers, no sabían ni qué hacer y han metido este rollo, eh... No sé, algún motivo habrán tenido para meter el rollo este de la trama de... Digamos, este personaje y tal, ¿no? Como... No sé, como ahora le gusta tanto, eh... Pues hacer mis... Bueno, porque no tiene ni ideas nuevas, porque eso es lo cojonudo, ¿no? Que no tiene ni ideas nuevas y lo que se dedican es a... Como hacer secuelas o remakes o su puta madre y... Y a cagar, muchas veces, a intentar, eh... En vez de hacer algo nuevo... Tengo que en una película de... De las que ya hay, ¿no? Y tú haces una secuela, un remake, un reboot o como se llame... O los mil nombres que tiene eso y... Te meten algo que no pega, ¿no? Joder, pues sí. Y es algo que se sale de la saga cojones, pues no... No sé, pues... Intenta hacerlo de siempre bien hecho o metido alguna cosita nueva, pero no, no esto, ¿no? Porque... Porque ya digo, ¿no? Que tiene sus momentos, ¿no? Tiene alguna muerte, pues, maja y tal, ¿no? También tiene alguna cosilla fuera de cámara... Pero sí que vería que tiene alguna muerte maja, sobre todo al final, eh... O sea, alguna escena, ¿no? En la que... O sea, alguna navajada y algún... No hay una escena en la que medio después le revienta la cabeza... Bueno, no sé, un tío ya no me acuerdo muy bien, eh... Tiene sus cosillas, ¿no? Pero ya digo, eh... Final, eh... Una puta hora cincuenta... Ya digo, a la hora cincuenta le sobran... Tranquilamente, eh... Cuarenta, cuarenta y cinco minutazos, eh... Pues bueno, ya digo que la escena de... O sea, lo que es toda la historia del chavalito este, ¿no? Como de alguna manera, eh... La cosa, como se va transformando poco a poco en un psicópata, tal, pues... Puede tener su gracia, pero no en un Halloween, ¿no? Ya digo, se me ocurre tropecintar mil ideas para haber hecho una secuela final de esta trilogía digna y... Y tal, ¿no? Al final, bueno, le dan eso acabado y tal, y... Y es la nueva era, es la nueva era y acostumbrarse a... A esto, ¿no? Que te metan, ya digo, en... En las películas de siempre que no tienen putas ideas nuevas para hacer algo nuevo... Y tienen que hacer, ya digo, secuelas, secuelas, remakes, reboots... Pero encima te meten rollos raros, pues que no... No pegan ni con cola, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Parece que en Hollywood yo no sé quiénes son los guionistas o tal, que... O es que hay ya tantas películas y tantas series que ya no saben ni qué hacer, o... O cada vez hay menos talento, o... O qué sé si, cada vez se les ve más el plumero, ¿no? Y se ve que los que mandan en Hollywood, pues... Siempre nos meten lo mismo y tal, ¿no? Pero no, sus historias, sus rollos, su agenda, ¿no? Y tal, ¿no? Así que, bueno, ya digo... Sí, entiendo mucho más, porque si no al final me puedo tirar aquí horas y horas hablando de la película... Diré que a mí va defraudado. No creo que sea una película... Bueno... No creo que la vuelva a ver por mi... Por voluntad propia, ¿no? Igual si algún día, por lo que sea, pues... No sé, me da por verla porque voy a casa de alguien y me la ponen y tal... O la echan en la... No sé, en alguna plataforma o lo que sea y... Y dar a esta de que la vea, sí, pero... Inclusivamente decir, voy a volver a ver otra vez... Halloween el final, ¿no? Que me apetece verla, pues... No va a ocurrir. Así como los otros dos anteriores, yo creo que... Tanto temprano, si quieres volver a ver esta... Lo dudo muchísimo, ya digo, ¿por qué no...? Le veo poca cosa salvadora a la película, la verdad. Ya digo, no es una... Ni mucho menos una mala película, ¿no? Pero... No sé, para decirle una trilogía que nos vendían como algo revolucionario... Que además había obviado todas las demás secuelas, ¿no? Que puedes obviar todas las demás, ¿no? Pero obviar la... Halloween 2 sanguinario, ¿no? Porque parece... No sé, y al final para hacer esto, pues... Me parece, vamos, eh... Una basura, la verdad, una basura. Pero bueno, como no me gusta tampoco... Criticar el cine en general, porque no me gusta criticar el trabajo de nadie, ¿no? Porque claro, es muy fácil criticar una película, pero ponte tu hada e intenta hacerla con calidad, ¿no? Que es muy fácil criticar y... Y luego no hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí que me gusta criticar, pues eso, ¿no? Cuando te toman el pelo o cuando te meten ciertas rollos en la película con calzador, ¿no? Es el rollo de siempre, ¿no? En mujeres pegando palizas a hombres, que si es el rollo de cambiar razas, que si hay que meter siempre a la homosexual de turno, a la lesbiana de turno en todas las películas últimamente, que... Que ya digo que no, no sé, el que es gay o la que es lesbiana, pues es gay o lesbiana. No tienes por qué... No sé por qué siempre tienes que meter siempre en películas y me tienes que meter con calzador siempre ese tipo de personaje, ¿no? Pero lo hacen, ¿eh? Eso para mí, pues es criticable, ¿no? Que no lo quiera criticar y le parezca bien, pues me parece de lujo también, ¿no? Pero yo lo critico porque me sale de la punta de cero, ¿no? Y luego también, pues sobre todo, lo que sigue crítico es cuando me hacen una película que tengo que pagar por cojones, ¿no? Porque es una película subvencionada, ¿no? Y por cojones me están cobrando a mí impuestos para pagar la puta película, ¿no? Pues por encima esa película no me gusta o me mete ciertas cosas que no me agradan, pues obviamente que la voy a despellejar viva. Eso vamos, eso lo deberíamos hacer todos, ¿no? A mí me parece muy bien que se haga en cine y que de alguna manera se apoye. Y tal. Y desconozco realmente si después de que una película sea subvencionada saca cierto rédito económico. El gobierno, ya digo, español o Europa o quien dé la subvención. Desconozco si luego recoge ese dinero de los beneficios para cogerlo prestado o no, ¿no? Tengo mis dudas. No creo que eso, ¿no? Me imagino que una película subvencionada, pues, subvencionada y luego encima pues el que la ha hecho pues se lleva en la pasta, ¿no? Pero bueno, ya digo, esta película como no es subvencionada y tal, pues, y no he ido al cine a verla, pues, tampoco voy a decir que sea una puta mierda ni nada de eso. Así que ya digo, a mí Halloween pues me parece un poco, no sé, vamos, que no me pega ni con cola para nada que sea Halloween, ya digo, o sea... No, no me pega. Para mí ha sido un... Voy a decir un fiasco, pero vamos, no... Lo voy a dejar en que sea una película que no creo que vuelva a ver y no tengo absolutamente ningún interés, por lo menos a corto plazo, de volver a verla. Así que ya digo, no tengo más que decir porque me podría tirar una hora y seguiría diciendo lo mismo, así que lo voy a dejar aquí y eso, ¿no? Ya digo, Halloween Es, una película que si la quieres ver para hacer la trilogía, pues, póntela y intenta disfrutarla, entre comillas, y si no la quieres ver, pues no te pierdes nada, la verdad, no te pierdes absolutamente nada porque, ya digo, si quieres ver a Myers, esta no es tu película, ya digo, si quieres ver a Michael Myers seguramente lo vas a ver más incluso en Halloween 3 que en esta, la verdad. Pero bueno, si te apetece ver una historia romántica, bizarra, cogida con pinzas y un tipo extraño, mal que parece que lo acosa y se acaba comiendo en un psicópata, pues esta película seguramente va a ser una película que te va a gustar, ¿no? Es que parece una especie incluso de cine experimental, ¿no? O sea, un poco extraño, ¿no? Así que nada, no me extiendo más y esa es mi opinión sobre Halloween Es. Has venido a matarme a sí que hazlo.